La palabra anticristo en sentido literal significa aquel que sustituye o se opone al Mesías, en otras palabras el que se opone a Cristo. En la primera epístola de San Juan 2.18.23 encontramos Hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre. Todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. Sin embargo, al final de los tiempos vendrá un anticristo por antonomasia, es decir, entre todos los anticristos, el más importante y más conocido. Algunas de las características de este anticristo es de las que les voy a hablar en este momento. Este anticristo aparecerá antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, es decir, la segunda parucía. Para ello, develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que será la del anticristo. Es decir, habrá un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorificará a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Habrá persecución. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675 al 679. Por su parte, San Agustín dice que al final de los tiempos habrá pocos con fe pura y sincera entre los cristianos. Y añade que el anticristo se sentará en el templo, esto es, en la Iglesia, como si el pueblo de Dios estuviera formado por una multitud de impíos. San Efraín dijo, cuando venga el anticristo, estará completa la apostasía del siglo. San Hipólito, mártir del siglo III, afirma, la seducción llenará el mundo entero. Los pastores entonces se convertirán en lobos hasta que al fin todos creerán en el anticristo. Y añade que despreciadas las escrituras, abundará el adulterio. Surgirán falsos doctores de perniciosas costumbres. San Jerónimo dice que nacerá en Siria y la mayoría afirma que es de origen judío, descendiente de la tribu de Dan, que significa juicio. Santa Isdelgarda dice, el hijo de la perdición hará morir a cuanto rehúsen creer en él. Se asociará a los reyes, a los príncipes, los grandes y los ricos. Menospreciará a la humanidad y no estimará más que el orgullo y subyugará el universo entero por medios diabólicos. Rechazará el bautismo y el evangelio y convertirá en burla todos los preceptos que la iglesia ha dado a los hombres de parte de Dios. Además ordenará adorarlo y todos los que se rehúsen a rendirle esta adoración sacrílega, él los hará morir en medio de los más crueles tormentos. Para los seguidores de la nueva era, es el gobernante mundial que al fin traerá la paz y el amor. Ante ese engaño, ellos se gozarán al principio. Su venida estará precedida por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades. Segunda de Tesalonicenses 2, 9-12, Mateo 24-24. Además de todo lo mencionado hasta acá, el anticristo tendrá tres características particulares. Será pacifista, porque le prometerá a todos los pueblos la paz y así madurará en él la idea de que es superior al Hijo de Dios. Segundo, será ecologista. Este nuevo amo del mundo será un filántropo, lleno de comprensión, entre comillas. No solo será amigo de los hombres, sino también de los animales. Será vegetariano. Fomentará de todas las formas posibles las sociedades protectoras de animales. En otras palabras, la humanización de los animales. Tercero, será un perfecto ecumenista, capaz de dialogar con palabras de dulzura, sabiduría y elocuencia. Convocará a todas las religiones cristianas a un concilio ecuménico bajo su presidencia. Unirá a través de dar cosas gratuitamente. Buscará el consenso a través de las concesiones y de los favores más apreciados, demostrando a todos el mismo amor, la misma solicitud, para satisfacer la verdadera aspiración de cada uno. El cardenal Biffi dice que será un ecumenismo exterior y cuantitativo que le funcionará casi perfectamente. Las masas de los cristianos entrarán en su juego. Solamente un pequeño grupo de católicos, un escaso número de ortodoxos y algunos protestantes, se resistirán a la fanicinación del anticristo. Aquellos que se resistan llegarán a un ecumenismo de la verdad reuniéndose en la única iglesia y reconociendo el primado de Pedro. Sin embargo, será un ecumenismo escatológico, es decir, que se realizará cuando la historia esté llegando a su fin. A los que quieran tener más claro lo que es el ecumenismo, les dejo el link en la descripción del video. Llegará un momento en el que el cristianismo se tenderá a resolver el misterio de la salvación en una serie de valores fácilmente exitosos con los mercados mundanos. De este peligro debemos cuidarnos. Aunque cuando en el cristianismo se hable de valores ampliamente compartidos, nos haría más aceptables en los salones, agrupaciones sociales, políticas, etc. Aún así, no debemos renunciar al cristianismo de Jesucristo, aquel cristianismo que tiene su centro en el escándalo de la cruz y en la realidad conmovedora de la resurrección del Señor. Debemos recordar que el Hijo de Dios crucificado y resucitado, único salvador del hombre, no es traducible en una serie de buenos proyectos y de buenas inspiraciones homologables con la mentalidad mundana dominante. Debemos de tener siempre claro que el cristianismo sostiene valores irrenunciables que no se pueden disolver por amor al diálogo o desestimar los valores auténticos. Para eso debemos conocer la doctrina tradicional de la iglesia, para no dejarnos confundir por los modernistas. Cabe resaltar que si el cristiano, por amor a la apertura y buena vecindad con todos, casi sin darse cuenta, deja de lado el hecho salvífico en la exaltación y en la consecución de estos fines secundarios, entonces se impide la conexión personal con el Hijo de Dios crucificado y resucitado, y poco a poco se consuma el pecado de la apostasía y se encuentra al fin de parte del anticristo. La información hasta aquí mencionada ha sido tomada del Catecismo de la Iglesia Católica, del libro Poder Global y Religión Universal del Padre Juan Claudio Sanauja y del libro Profecías del Fin de Rafael Arango, libros que les recomiendo a todo aquel que quiera profundizar en el tema. Espero que el tema haya sido de su agrado. Los invito a dar me gusta, suscribirse, dejar algún comentario respecto al tema y compartir. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.